Tu vida te entiendo, ahora dejas de ejemplo De dar corazones, de esperar tu conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que aún te he regalado en carne y en una flor Me esquina el amor, que no toque mi pareja Que yo no estoy en casa, que no voy a mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Tu vida me entiendo, si va a ser de mi obvia Y me adoro de herencia, la fortuna de pesado Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis pedidos son largos, aunque no sea tu invención Tu estilo de amor, que no tiene puerta Yo no estoy en casa, que no voy a mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las tres horas Yes sir No quiero fechas en mi calendario Mis citas de morales, mis que trata de amor No me interesa abrir más tensiones No quiero ver flores Si, si se trata de amor Tengo agotando sentimientos Cretando momentos de desilusión Dile al amor, me entiendo de mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no se aburrida La vida de tu espíritu, de tu estación